¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, pues creo que es lo que va a hacer. No sé si así, si un poquito más inclinado hacia acá, pero de momento, por la configuración que estamos viendo en una hora, bueno, si lo ponemos en cuatro, también, también, para que no vamos a engañar. Es decir, ya empezamos con la acumulación en la zona. ¿Vale? Una, dos. Si hacemos algo así, lo que tenemos es para abajo. Igual que pasa exactamente aquí. Puede haber algún intento de subida, que en un momento dado, si se pasa y tira hacia arriba, vale, lo compro. Por otra parte, tenemos una especie de figura en cuatro horas de un hombro, cabeza, y podría hacer luego un hombro y tirar hacia arriba. Podría ser también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero, bueno, muchas veces, para que veáis las estructuras, también, aquí tuvimos un hombro, una cabeza y un hombro, que a vista pasada, pues se ve de una forma distinta y, bueno, se comportó como tal. Es una estructura, ¿vale? No quiere decir que tengan que ser exactas muchas veces. Y cumplió como tal. O sea que, bueno, pues simplemente llegas a un punto, lo pasas, luego vuelves a intentar cogerlo, no llegas y caes. ¿Vale? Es esa la estructura. O sea, no es puramente lo que he dicho, pero, bueno, ahora mismo lo importante es aquí la acumulación, ¿vale? Empecé a hacer una acumulación exactamente igual que en esta. Lo más probable es que caiga. Pero, dicho esto, si pasamos esta línea de tendencia, ¿vale? Esta que nos hizo de resistencia aquí, en una de las subidas que pueda hacer, igual que hizo aquí, y conseguimos no perderla después, pues entonces sí podremos ir hacia arriba. Mientras tanto, mientras no haga algo así, la estructura sigue igual y nuestro objetivo, bueno, yo lo tengo puesto aquí. No sé si llegará, si ahora sí, pum, o si subirá de momento. ¿Cómo tenemos la fuerza en una hora? Pues tenemos fuerza suficiente como para meter otro castañazo. Tener en cuenta que ahora mismo estamos como cuando estamos aquí, es decir, aquí arriba, ¿vale? ¿Veis? Exactamente el punto de más exacto. Con lo cual, si hacemos algo así, ras, rasca, pues, bueno. Para mí estaría guay, es lo que queremos, ¿no? Dicho esto, vale, esa es la posibilidad. La de alto, la de arriba como la de abajo, pero tenemos otra, ¿vale? Que es simplemente caer otra vez al mismo precio una o dos veces más, ¿vale? Y luego ya subir. Es otra opción. Pero es la menos, la que yo menos veo, ¿vale? Dentro de estos dibujos suelen ser así. Y, bueno, pues, si vamos cumpliendo objetivos dentro de nuestro canalillo, aquí vamos a ampliarlo, ¿vale? Pues, bueno, estaría bastante bien que esto viniera... Hemos hecho una... Poder hacer aquí una tontería hacia arriba, así y luego caer. Y tener más o menos el suelo en la zona de 55, 6, ¿vale? Sin bajar a 53, pues puede ser perfectamente, perfectísimamente, ¿vale? Que esta zona, que hizo aquí ya en su momento de testeo o semi-testeo de este máximo relativo anterior... O, bueno, pues, bueno, fue un máximo histórico en su momento. No, no fue histórico, ¿qué coño? Pues, bueno, podría, podría valer, ¿vale? Podría valer. Y podríamos decir, bueno, zona de soporte, porque es zona, ya sabéis que los soportes son zonas bastante, bastante amplias. En cuanto al resto de mercado, ¿cómo ha abierto? Vamos a la vida más allá de Bitcoin, pues el DAX. El DAX está un poquito en positivo, sigue batiendo récords histéricos e históricos. Así que, oye, pues, ¿qué hay que decir? Ayer parecía que le echaba de la zona, pero acabó en verde, hoy sigue verde. Y, oye, pues, muy bien los mercados en ese aspecto. Bueno, el IBEX, incluso. Si el IBEX gana, aunque sea un 0,2, pues, oye, podemos estar muy tranquilos. Por otro lado, ¿qué más tenemos por aquí? El Nikkei. Un poquito tanto el Nikkei como el 300. Pues, bueno, son muy parecidos los dos, pero negativo, negativo. 0,40. 0,40 es bastante para un índice. Y, bueno, pues, ahí lleva su camino un poco diferente al resto del mundo. Pero, bueno, muchas veces no dice algo, ¿vale? Cuando el Nikkei tiene una caída fuerte durante varios días, pues, ya nosotros sabemos lo que después también puede venir. ¿Vale? Puede venir. Nueva York, que ayer cerró un poquito mal. ¿Vale? Vamos a ver cómo abre hoy. El Nasdaq cerró bastante mal. ¿Vale? Porque es que, lo he dicho, es un punto, es mucho. Pero, pero, parece que tiene pinta de querer abrir con más de ese punto. O sea, más de la pérdida. La preapertura, estamos en 2,13. Es decir, para intentar reventar hoy el máximo. Cuidadito con esto, ¿vale? Porque puede dar alas a todo el mercado y puede ser cosas de las que, bueno, pues, nos hacen subir y subir, ¿vale? Sin darnos cuenta. Porque el SP500 lleva un 0,32. Es decir, va camino de intentar batir hoy otra vez el récord histórico. Si esto ocurre, atentos porque en el mundo de las criptomonedas puede, puede estar... Ahí está. Y además, tenemos el contraindicador, que es el oro, que está bajando un poquito. Pues, eso es bastante, bastante bueno. Bueno, y luego, en el lado de las altcoins, pues, podemos, de las que tenemos invigilando, invigilando, ¿vale? Hay una que me ha gustado como estaba hoy, que era Stork por un lado, Mana por el otro, evidentemente. Y luego, estaba despertando donde la tengo. ¿Dónde estás? Esto me pasa a mí por mirar aquí. Waves, ¿vale? Waves, ya sabéis que está... Yo soy un enamorado de Waves. Y está haciendo el primer rebote. Súper importante. Vamos a ver cómo cierra el día, cómo va, ¿vale? Porque se nos puede ir a la zona de momento, ¿vale? De momento, a la zona de los 47, 97 aproximadamente. Cosa que sería ya un pellizco. Ya si ya llevamos prácticamente un 10 y le metemos el resto, pues, imaginaros, ¿vale? Desde donde estamos ahora, es otro 22%. Cosa que estaría muy, muy, muy bien. Bien, dicho esto, no hablamos más. Terminamos justo con Bitcoin. A ver qué tenemos aquí, el oro. Vamos a Bitcoin. ¿Qué ha hecho en estos minutos? Que no nos haya puteado demasiado. Pero bueno, que yo quiero que... Hombre, que me putee, ¿no? Pero que baje un poquito. Pues sí. Bueno, de momento ha hecho un toque. Primer toque. Y justo en la zona de intersección, prácticamente, entre lo que es el Golden Pocket y la zona de rebote. Vamos a ver qué tal se comporta. Importante esta hora de cuatro horas e importante la siguiente con la apertura de los mercados, ¿vale? Si van bien, pues, puede que sea la que nos saque, que haga un suelo, otro suelo y tire para arriba. Podría ser perfectamente, ¿vale? Así que, bueno, chicos y chicas, en pasar buen día y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!